Hola, mi nombre es Carlos Enríquez y soy mediador de lectura en Biblioteca Vivegaña. La clase anterior aprendimos la estructura básica para dibujar cualquier personaje. Hoy aprenderemos a darle personalidad por medio de una de las características más importantes de un dibujo, el rostro. Los seres humanos estamos adaptados para percibir ligeros cambios musculares en el rostro e interpretar los sentimientos y emociones detrás de ellos. Esto, debido a que antes de que desarrolláramos el lenguaje hablado, nuestra comunicación era exclusivamente no verbal. Por esto, solo necesitamos detalles muy pequeños para darle expresión a un personaje. Por ejemplo, estos dos círculos contienen detalles muy sencillos, y aún así podemos interpretar que una cara está feliz y la otra está triste. Sin embargo, si voy añadiendo detalles, las expresiones van cambiando. La cara feliz ya no se ve solo feliz, sino malvada, y la cara triste ahora se ve enojada. Con esto podemos abarcar un enorme rango de emociones usando simples líneas rectas, lo que facilita nuestro trabajo a la hora de darle personalidad a un dibujo. Sin embargo, para darle peso a estas expresiones, debemos aprender a dibujar una cabeza humana. La clase anterior, revisamos lo básico de esta estructura. Primero dibujamos un óvalo, luego dibujamos adentro dos círculos que se intersecten para formar el cráneo. Por el medio de esta figura dibujamos una línea vertical que separe simétricamente el rostro y otra línea horizontal por donde se junten los círculos. Esta línea marcará donde debe ir la nariz. Este mismo proceso lo podemos hacer para cambiar el eje del rostro. Solo debemos estar seguros de la dirección donde está mirando el personaje. Si el personaje está de perfil, el círculo más pequeño debe estar ligeramente más adelante del otro círculo para representar la mandíbula. Si el personaje está a medio perfil, debemos ajustar las proporciones según el movimiento. Para esto es importante marcar la nariz. Sin importar el tipo de nariz que hagamos, esta siempre se dibuja como un rombo o triángulo frente al rostro. A partir de la nariz, podremos dibujar la línea de la frente, los ojos y finalmente las orejas, que deben estar alineadas con la frente y la punta de la nariz. Es importante mencionar que las proporciones cambian según la edad o género del personaje. Las figuras masculinas tienden a tener mayor volumen bajo la línea de la nariz, y las femeninas mayor volumen sobre esta línea. De la misma manera, los jóvenes tienden a tener ojos y orejas más grandes que los adultos. Los ancianos, por otra parte, tienen orejas y narices más grandes. Todo depende de qué es lo que queremos dibujar. Finalmente, se dice que los ojos son la ventana del alma. No podría estar más de acuerdo. Por lo mismo, dibujar bien los ojos es tan importante como dibujar el cuerpo completo. Hay varias formas de dibujar los ojos. Hoy revisaremos dos maneras de hacerlo. La forma anatómica y la forma estética. Para la forma anatómica, se dibuja un círculo que represente el ojo completo dentro del cráneo. Esto nos ayudará a posicionar los ojos de manera correcta. Sobre el círculo se dibujan el párpado superior, el párpado inferior y el iris del ojo. Para la forma estética, dibujamos los ojos primeros como rectángulos y luego vamos agregando los párpados e iris para darle dirección. Cabe recordar que sabiendo usar los recursos, líneas muy sencillas pueden crear expresiones mucho más potentes y exageradas que los detalles anatómicos. Todo depende de lo que quieran dibujar. Y ya estamos. Ahora es tarea de ustedes traer a la vida a sus personajes. Como sugerencia, siempre es muy entretenido dibujar el rostro de uno mismo o el rostro de un amigo o familiar. Esto nos ayudará a practicar las proporciones humanas y la coordinación ojo-mano. No olviden seguirnos en redes sociales para más tutoriales y talleres. Saludos y muchas gracias por ver este video.